El presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, pidió superar los temores y la rivalidad y abogó por impulsar la integración entre su país y Brasil, las dos mayores economías de América Latina, mediante una apertura comercial más intensa. A nadie escapa que ambas economías son las más importantes de América Latina, que en los últimos años el desarrollo económico de Brasil ha sido verdaderamente ejemplar y ha logrado realmente a partir de acciones de gobierno importantes e innovadoras. Ha logrado que Brasil en los últimos años haya descollado económicamente y se haya convertido en un referente en América Latina y en el mundo entero. Peña Nieto inició sus actividades en Brasil con un encuentro con una representación del empresariado brasileño en Sao Paulo, el motor financiero e industrial del país. Peña Nieto tiene previsto reunirse esta tarde con el gobernador del estado de Sao Paulo y mañana se entrevistará en Brasilia con la jefa del estado brasileño Dilma Rousseff. Gracias. Gracias.